Uno de los elementos más emblemáticos de la temporada decembrina es el árbol de Navidad. ¿Qué es el árbol de Navidad? ¿Qué es el árbol de Navidad? Hay miles de las semillas que posteriormente son plantadas y cuidadas en viveros. Además, cuenta con un parque temático de Noel, donde encontrarás la Villa de los Duendes, la Casa de Santa Claus o la Fábrica de Juguetes. Si deseas hospedarte, el sitio está a sólo 40 minutos de Jalapa, la capital veracruzana. www.elbosquedelcicloverde.max Precio promedio, 790 pesos Campamento navideño, Jalisco. La primera opción es Rancho El Paraíso, ubicado en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Su concepto se basa en la conservación en refrigeración de árboles naturales importados cortados en verano y posteriormente trasplantados a macetas para que sigan vivos. Ellos te lo entregan a domicilio y pasadas las fiestas, lo recogen para que no te preocupes de qué hacer con el árbol. Asimismo, mientras escoges el ejemplar que llevarás a casa, puedes alojarte en cabañas con celdas solares web www.ranchoelparaíso.com.mx Precios promedio. De los 1.750 a los 3.400 pesos Renta Sustentable, Puebla y Ocol Green en Puebla se dedica a la reforestación en espacios públicos y educación ambiental en escuelas. Entre sus proyectos se encuentra el de renta de árboles de Navidad vivos en maceta, que se pueden llevar a casas u oficinas. Ellos establecen una fecha de recolección para poder regresar el árbol al bosque después de que hayan pasado las fiestas decembrinas. Página web www.yocolreen.com. Precios promedio. De los 1.800 a los 2.500 pesos cuando vayas a adquirir tu árbol, revisa que en la parte baja del mismo se encuentre el nombre del distribuidor, los cuidados que necesita y si cuenta con certificación. FSC Consejo de Administración Forestal, que garantiza que son social y ecológicamente responsables viveros y esquí, Coahuila elegido San Antonio de las Alazanas, en el municipio de Arteaga, alberga tres viveros reconocidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. Uno de ellos es Lomas Cuatas, donde los pinos se venden en el cepellón, es decir, en la masa de tierra pegada a las raíces para luego ser trasplantados. Muy cerca se encuentra Bosques de Monterreal, un complejo turístico con confortables cabañas estilo suizo y el único centro de esquí que abre todo el año. Web www.facebook.com.pg.vivero-de-pinos-las-lomas-cuatas Precio promedio, 1.500 pesos recicla cada año. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, implementa un programa de reciclaje de árboles de Navidad que son utilizados para producir composta. Esta netrea los árboles que posteriormente se plantarán y formarán parte de los bosques mexicanos. Puedes acudir a uno de los centros de acopio para dejar tu árbol y a cambio recibirás una flor de ornato. ¡Suscríbete al canal!